El Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Es un gusto tener aquí con nosotros en este momento el Padre Jesús Calva, que es el coordinador de la REPAN Ecuador. Bienvenido, Padre Jesús. Gracias, distinguido hermano en el Señor y a todos los que hacen este noticiario Sin Fronteras. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la importancia de este simposio para el trabajo que ustedes realizan como REPAN aquí en Ecuador? Pues déjeme decirle que este simposio nos nutre de elementos y experiencias, contenidos, tanto bíblicos, teológicos, pastorales, eclesiales, sociales, históricos, para que quienes estamos aquí, de alguna manera también relacionados con el campo de la comunicación, podamos socializar. Yo, por ejemplo, al estar aquí y ir viendo los contenidos, me parece que es oportuno direccionarlos a personas y a grupos que no saben que existe esto. Y entonces, ahí estamos constatando una riqueza de la importancia de que la Eucaristía no puede estar al margen de toda la acción pastoral que nosotros realizamos. Y que nuestras redes eclesiales, yo pienso que tendría que tenerse en cuenta esto porque es importante reconocer que, ¿qué es la Eucaristía en definitiva? La Eucaristía es la presencia de Jesucristo, vivo y presente allí en ese momento que nos unimos como comunidad en fraternidad. Pero que luego al salir, los mismos que recibimos a Cristo, en vez de construir fraternidad, muchas veces rompemos la fraternidad. Y entonces, es allí el cuestionamiento que se está dando y también la orientación de que, sí, la fraternidad está rota, entonces la Eucaristía es para volver a propiciar ese reencuentro entre hermanos. Y de esa manera, al estar uno convencido de que lleva a Jesús en su corazón, entonces vamos a trabajar juntos con los hermanos que están en las distintas redes eclesiales, en la familia, en las organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas. Porque al final, yo pienso que aquí hay que, de alguna manera, hacer que la Eucaristía, eucaristizar, eucaristizar todo lo que hacemos como seguidores de Jesucristo. En los territorios, principalmente en Ecuador, en toda la Amazonía, la cuestión del mundo herido, de la destrucción de la casa común, ¿cómo la Eucaristía es el sacramento que sana, que cura estas heridas? Jesucristo dice, yo he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y el ser humano se resiste a esa vida en abundancia. Es como hacer posible esa sanación. Y aquí hay que trabajar como en dos grandes dimensiones del ser humano. La una es que procuremos realmente que nuestros hermanos, en el trabajo pastoral que hacemos, ese encuentro personal con Jesús. Yo lo hablo desde mi experiencia del encuentro personal con Jesús, a partir del acercamiento a la Eucaristía. Y no fue en la Eucaristía, en la celebración, cuando yo sentí que me llamó. Fue mientras trabajaba en mi campo de trabajo, a media tarde, sentí el llamado. Entonces, ese encuentro personal con Jesucristo, cuando es con Jesucristo el encuentro, no te lleva a un individualizar esa experiencia. Inmediatamente uno lo abre a ver quién más está alrededor y cuál es la realidad donde estoy. Eso me pasó a mí. Entonces, estas dos dimensiones hay que trabajarlas claramente para que los católicos vayamos situándonos, que si yo me relaciono con Jesús y logro tener en algún momento, pido al Señor que me dé esta gracia de encontrarme personalmente con Él, se encarga de revolucionar mi interioridad, porque le abro mi voluntad, mi vida, mi corazón al Señor, para que tome posesión en mí. Señor, como dice aquel Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, en ese momento, empezamos a llevar el Evangelio a los demás y vamos reorientando de tal manera que cada creyente, en este encuentro con Jesús, se comprometa a transformar también su entorno, la relación entre nosotros, la relación en la familia, la relación en la comunidad, la relación con la casa común, como ahora el Papa Francisco lo insiste mucho. Esta fraternidad, esta comunión entre hermanos, con la casa común y con Dios. Uno de los desafíos creo que todavía tenemos es que ni todas las comunidades pueden tener la Eucaristía como centro de su vida, porque todavía nos faltan sacerdotes, faltan líderes preparados. Entonces, ¿cómo ustedes, como Repán, están preocupados con esta situación? Ojalá lleguemos un día a que todas las comunidades puedan tener la Eucaristía. Realmente, eso es un desafío para la red eclesial, para Amazónica y para toda la Iglesia. Y al ver este desafío es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Los que estamos en la red, los sacerdotes, para promocionar la vocación, las vocaciones, los llamados de Dios a los jóvenes, y ahí nos compromete mucho más al testimonio de vida. El testimonio de vida de nosotros es el que va promoviendo a otros, porque si uno en algún momento decidió seguir a Jesús es porque encontró personas. A partir del encuentro con Jesús, lo digo por mí, encontré personas, algunos ya mayores, otros jóvenes, que fueron orientando hasta que finalmente uno toma la decisión. Y creo que este llevar, este despertar, porque eso es lo que nos están diciendo aquí en las conferencias, en el simposio, llevar realmente a despertar al pueblo a este reencuentro con Jesucristo. Fíjese que nosotros como sacerdotes, yo le pregunto a usted, usted es sacerdote, ¿no es cierto? ¿El sacerdote con quién habla más en la Eucaristía? Durante el momento de la consagración, el momento de los prefayos, ¿con quién el sacerdote habla más? Con la persona de Jesús, ¿sí? También con la asamblea que participa, entonces hay un... Pero el diálogo que se establece ahí, ya íntimo, ¿hay una persona con la que el ministro habla más? Claro, es la persona de Jesús, ¿sí? Qué interesante, mire, y a veces los sacerdotes también entramos en una situación, yo por eso le digo, Señor, ayúdame por favor, que no caiga en la monotonía. Claro. Mire, yo lo confieso y lo confieso humildemente porque nunca me había dado, me he puesto a pensar, pero alguien me dijo, hombre, la Eucaristía, tú sabes que es la presencia de Jesús. Claro. Pero, en los prefacios, en las plegarias, en los cánticos, sobre todo en las prefacios y plegarias, el sacerdote se pone a conversar con el Padre, con el Padre Eterno, y me puse a analizar este detalle, oye, yo conversando con el Papá de Jesús, de Jesucristo, y es que hablamos todos los prefacios, la mayor parte de prefacios y oraciones, es un diálogo con el Padre, y después retomamos la presencia de Jesús, y Jesús nos pidió hacer esto, ¿no? Sí. Hagan esto en conmemoración mía. Y, ¿qué bonito es ese redescubrir también en la Eucaristía, que es un vertiente que nos puede refrescar el alma, el espíritu y renovar para que este sacramento no sea solamente un sacramento para un momento ritual? Nos corresponde relacionar la Eucaristía, nuestra vida personal, el ambiente donde estamos, cómo llevar a Jesucristo, saber que yo me convierto en custodia viva, como María, y llevar a Jesucristo a los demás, realmente es un misterio maravilloso que Dios nos ha regalado. También ustedes, como RENAPE, tienen algunas actividades que van a realizar aquí en Quito en estos días, paralelo al Congreso que se va a realizar la próxima semana. Sí, la RENAPE, que quiere decir la red de distintas redes a nivel nacional, y la cual la Repan también forma ya parte, entre otras organizaciones que algunas son totalmente iglesiales, otras son afines. Sí, en esta semana que se nos viene, vamos a tener también momentos celebrativos, el día que se celebra la Eucaristía en distintos idiomas, sobre todo en dos que están más definidos, el quichua, el afro, y entonces dentro de este proceso también van a haber exposiciones, donde las hermanas Lauritas, va a haber una exposición, una casa abierta, de lo que se está haciendo, de lo que son las culturas, y se va a invitar también en la asamblea, en el Congreso, para que también visiten. Luego habrá la participación el día sábado en la procesión desde la Plaza de San Francisco hasta el voto nacional, en esa procesión se van a desarrollar alfombras con flores, y en esas alfombras se va a plasmar, en el caso que le toca a la Amazonía, a la Repan y a la RENAPE, se va a dibujar la Eucaristía en el centro, la custodia con Jesucristo en el centro, pero también se va a poner en torno de las culturas, y se va a poner la parte donde se está destruyendo la casa común. Entonces, yo sí les invito a que estén atentos a todos los horarios que se están ya socializando, y que van a empezar a llegar a las redes sociales en estos días, para que participemos en estos eventos, porque es una manera también de conocer qué está pasando más allá. Fíjense que uno viene aquí al simposio de afuera y dice, bueno, ¿qué será eso? Pero cuando viene adentro y empieza a escuchar, dice, wow, oye, aquí hay gente de diferentes países, de Europa, de toda América Latina, de Estados Unidos, de África, y entonces, ¿cómo nos enriquecemos? Entonces, así mismo aquí, dentro de este ambiente del Congreso Eucarístico Internacional, también hay un tema en el documento base que se llama la relación cósmica, y ahí entra entonces la creación y el Creador. Entonces, esta dimensión se va a presentar, se va a proponer para que la gente conozca que también la Eucaristía nos lleva a una relación cósmica con toda la creación, porque Jesucristo estuvo siempre en la creación junto al Padre. Claro, sí, nunca, siempre juntos. Y el Espíritu Santo que revoleteaba, como se grafica, ¿no? Pero es como la mano de la Trinidad que está en todos lados. Muy bien, una palabrita de esperanza a todos los miembros de la Repán, de la RENAPI, de todo nuestro pueblo de Dios, de cómo la Eucaristía es alimento que nos ayuda a reconstruir la casa común. Bueno, pues queridos hermanos de la RENAPI y de la Repán y todas las organizaciones y las redes que están aquí de la Audato Si, no me recuerdo el nombre de todas las redes que constituimos, la RENAPI, decirles que en la Eucaristía está la pila, está la fuente de la energía espiritual y humana de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para decirles que no estamos solos en este proceso, porque realmente hay momentos que uno se ve solo ante el poder de las personas de carne y hueso que están en los puntos de poder político a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial. Pues pareciera que no les importa nada en algunos casos y entonces nosotros a veces nos sentimos solos los que estamos de alguna manera comprometidos con la comunidad. Hermanos, no estamos solos. En este proceso no estamos solos. Así como Dios no dejó a Moisés solo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón, hoy que el faraón es una transnacional constituida por transnacionales y pequeñas nacionales, hermanos, en este caminar de liberación no estamos solos. Jesucristo en cada eucaristía está para animarnos y junto al Padre y al Espíritu Santo estamos para seguir luchando cada día, desde nuestra fe y por amor, porque esto, como decía el Papa Francisco, lo mejor está por venir. Muy bien, muchísimas gracias Padre Jesús por compartir con nosotros en este simposio teológico internacional en preparación al Congreso Eucarístico que vamos a realizar la próxima semana. Muchísimas gracias. Y que viva la vida. Viva la vida. Y que viva la eucaristía. Muy bien. Viva la vida.